Saludos y bienvenidos a su canal Mi Diario de Jardín, un canal informativo donde conocemos los cuidados y cultivos de las plantas de nuestro jardín. Plantas perennes, tropicales, suculentas, cactus y grasas, entre otras. Es una gran variedad. Puedes ubicar las listas de reproducción y la planta de tu necesidad y conocer su ficha informativa. Para esta ocasión estaremos hablando sobre la Calanchoe Gastonis. Espero que te guste el video. Hablaremos sobre la Calanchoe Gastonis bonieri para tener entre nuestra lista de reproducción la fecha informativa de esta atractiva planta suculenta. Espero que el video te ayude a cultivarla. La planta Gastonis fue una de las suculentas que obtuve mediante una compra que realicé hace bastante. No tenía mucho atractivo salvo el color grisáceo y sus pequeñas puntas negras entre sus hojas. Está súper grande y se merece un espacio entre las ficha informativa de las suculentas y grasas. Nuestra Gastonis es de Porteal. Crece bastante. Por eso la ubiqué en una maceta de gran tamaño. Es de la familia botánica Grasolacia. Esta especie es oriunda de Madagascar. Al que algunos le nombran mala madre a todas las suculentas o plantas que suelen echar sus hijos en las hojas. A esta, además de ese nombre, se le conoce como orejas de burro. Puedes notar que sus hojas son grandes. Ellas emergen de manera opuestas en el tallo, las cuales también son muy frágiles. Se quiebran con mucha facilidad. Por eso tenemos que tener cuidado al tocarlas. Estas Calanchoe Gastonis logran florecer en épocas de primavera y verano una esplendorosa vara floral. Las he visto en jardines y a la planta le dan uso medicinal. Los cuidados que tengo con ellas son los siguientes. En cuanto a la iluminación, las Calanchoe son plantas que deben de recibir la luz solar. Es su forma de adquirir los nutrientes. Pero si el lugar donde vives es muy cálido, te recomiendo darle descanso durante el día. En cuanto a su exposición al sol, Migastonis toma de 4 a 5 horas de sol en la mañana. Pues al estar expuesta a la luz solar constante por experiencia propia, Puedo decirte que sufre una descoloración y textura gruesa en sus hojas. Es producto de las quemaduras, lo que me hizo pensar que estaba perdiendo a mi planta. Pero reconozco que es muy resistente. Inmediatamente la ubiqué en un lugar donde le proveyera sombra. Durante la tarde, ella echó nuevos brotes de hojas. Les he ido cortando las hojas viejas y quemadas. Pero tengo estas para mostrártelas, por si estás pasando por lo mismo. Si la colocas por el contrario en lugares muy oscuros, Las hojas tendrán colores pálidos y poco crecimiento. Debido a eso, y que en estos ejemplares de planta suculenta, Lo hermoso es la coloración de sus hojas, Migastonis la he colocado, como te dije, en un lugar semisoleado. Los rayos de sol pasan a través de una planta conocida como palo de Brasil, Y unas dracenas que le acompañan. Además de ello, es bueno decirte que si donde vives los inviernos son fuertes, Te recomendaría colocarla en el interior, Ya que no es conveniente para estas plantas, El que estén por debajo de los 10 grados centígrados. Como ya te he dicho, he ubicado en jardines la floración de esta planta. Es en forma de campana, cuando están abiertas, Sigan en dirección hacia el suelo. Esta planta se parece en cuanto a su floración a mis en mania silvática. La Gastonis es fácil de cultivar y reproducir. Su floración suele ser vista cuando la planta es adulta. Le coloqué un sustrato nuevo cuando la ubiqué en esta maceta. Te recuerdo que las suculentas y grasas, El sustrato tiende a ser neutro. Pero como se veía tan quemada y desnutrida, Le ubiqué algo diferente al sustrato para provocarle más nutrientes. Te diré lo que agregué. Agregó una mezcla de un sustrato permeable, Ya que son suculentas y en sus tallos logran absorber la humedad del sustrato. Así que el mismo debe de ser permeable. Ubiqué un 30% de materia orgánica, Más un 40% de gravilla o arena gruesa. Y algo de mantillo, hojas o ramas secas trituradas. Como siempre me gusta utilizar lo que ustedes conocen como plumaví. Esto es para que la mezcla sea más flexible. Aunque la Gastonis, como te había dicho, Y las suculentas en general, Crecen en sustratos neutros y arenosos, Estos nutrientes le ayudarán a crecer más saludable. Principalmente cuando la transplantamos. Aunque a algunas no les gusta que les muevan de lugar. Después de haberla transplantado, Cada 20 días le he hecho lo que llamamos El té de cáscaras de plátano. No siempre, solamente en temporada de primavera y verano. En otoño e invierno las plantas no se deben de abonar. Especialmente las suculentas. En cuanto al riego, este debe de ser moderado. Escaso si el ambiente es húmedo. Las raíces de las suculentas y de esta Gastonis Se pudren con mucha facilidad. Si el ambiente es húmedo durante mucho tiempo, Los riegos serán escasos. Por ello, recurrimos a regarle cuando el sustrato está seco por completo. No riegue las hojas directamente, Salvo si sea para limpiarlas de algunas impurezas. Mantener la planta libre de humedad hará que las plagas no lleguen hasta ella. Cuando limpie sus hojas, déjala seca. Esto evitará que los hongos, las cochinillas, los pulgones, Cohabiten en la savia de la planta hasta matarla. Ya sabemos que el jabón neutro ayuda para eliminar estas plagas, Pero si las evitamos, es mucho mejor. Recuerda que la época de primavera y verano son las épocas en que suelen ocurrir estas plagas en el jardín. Aunque la planta es muy resistente, vamos a evitar estos daños. Me encanta esta Gastoni y su manera de cultivarla es sumamente fácil. Solo debemos de cuidarla del sol, cuidarla de los riegos y de las plagas que pueden contraer los excesos que podría producir la humedad ambiental. Cuanto anhelo ver la floración de mi Gastonis. Son tan hermosas en los jardines de rocallas y suculentas que quisiera yo ver la mía en ese mismo esplendor. Gracias por ver este sencillo video. Si la tienes en casa, cuídala. Es una planta especial. Gracias y que Dios te bendiga. Gracias. Si te ha gustado este video, dale like, suscríbete y flipa la campanita para recibir más videos como este. Gracias.